Música Bueno, este es un esfuerzo que nace con un entrenador, el mompa le dicen a él y pues es un tipo que, bueno, trabaja muy esporádicamente el hombre y pues de lo poco que trabaja, les compra, digamos, a los pelados el camiseta, de pronto agüita y ese tipo de cosas pero pues son muchísimos pelados y pues le queda muy duro a él entonces sería bueno, pues, que adoptáramos, digamos, este equipo como, digamos, el semillero del Inter ellos se van a llamar Inter también a partir de ahora y la dotación que van a comprar va a ser, pues, del mismo tipo de uniforme, de camisetas del de nosotros entonces la invitación es para que colaboremos este equipo en lo que más podamos no hay ningún problema, digamos, con el técnico, la verdad es un tipo muy buena gente y de todas formas ahí está mi hermano también allá que, pues, digamos, nos puede servir como enlace entre el equipo y nosotros entonces cualquier cosa, pues, vamos a apoyar este equipo, muchas gracias vamos a apoyar este equipo no hay nada, no hay nada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!